¡Yepa! ¡Yepa! ¡Hame ya, hermosa! ¡Muchos vieron pasar! ¡Leotardo, cuando aresten! ¡Seguro quiere pelear! ¡Bá ani! ¡No sé qué me andan buscando! ¡No sé qué quieran tratar! Para que no anden preguntando ¡Yo se los voy a arreglar! Los esmero en mi hermosa, a lo que usted va a estar Bonito es el río Xochete, también la zona de marzo Me encargo a mi morena, mientras voy a Guatemala Y si alcanzo, no pienso, es porque ya me tocaba Y a la boca va rodando, dijo Rafael Palacios Hay que brincar por el viento, y no lo paran los rayos Y despucho a mis vinitos, y confío en mis caballos Bonito es el río Xochete, también la zona de marzo Me encargo a mi morena, mientras voy a Guatemala Y si alcanzo, no pienso, es porque ya me tocaba Y si alcanzo, no pienso, es porque ya me tocaba